así mismo voy a dejar la bola y jala la heavy pendiente pues mandas la de nuevo sí es una lleva segura no está metiendo bien y así mismo sigue metiéndola y ahí hay la que enrede rígala tranquilo no te las útes tranquilo enredarse la que queremos ahí ahí mi madre pero el tactivo de la chiquita de adulto está rabioso ese tipo loco no yo creo que de aquí yo lo veo a esa gente va a ser el patio país que yo tengo un coraje ya que yo no veo no si mismo manda se la lleva yo lo que creo que tú se le enredes sí ahí ay que lo que me da solo hay mismo de cabeza ahora en realidad no nos está enredado el hilo hay mi madre va a subir guay guay si hay mi madre da para quemarse tienen una fuerza la tuya la está subiendo para arriba y mi madre que se rende cabeza lo que yo quiero loco que se rende cabeza de cabeza llevando eso y mi madre damos a quemándola así mismo gran que más o casi toda el tren de cabeza soy ahí hay una traje a la jolcate de la jolcate hay que no que vaya a no viene vienen a vienen a vienen a vienen a vienen a vienen a vienen que lo que ella la trae para mí la otra o eso es que lo que es mi gente pero que tranquilo la con verdadero que lo que con la negra esa planta de jovencillo abuelo yo mismo no hagan no hagan para mí vuelan al matrote vuelan al matrote bueno lo vemos con este disparate y porque eso eso tiene que ser un menor de nada por ahí eso que no lo llevamos con el matrote primera chichigua como llamó al matrote que ustedes saben mi gente señores si ustedes me vienen los dedos no bulto el menor lajeando con un matrote mi gente si ustedes me vienen los dedos como los dedos no bulto el menor tenía pila que no lajeaba le sacamos no bulto creo que estaban jalando el hilo mi gente están jalando el hilo parece que ahora fue que se acordaban que tenían el hilo el hilo nosotros y más así si, para que la vuele no gusto, primera vez que nos llevamos una con un almatrote la letra es transparente eso fue una gea de hospitales no gusto así no, mira, se va a enredar jala el hilo para acá y jala el hilo para allá para que no se te enrede si 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 hablo y sólo enredarte también un palomón solo enredo y también en el alma trato de nosotras tranquilo pintar total al nuestro de nosotros y allá viene la ya una negra que nos llevamos y la cacata le toca la cacata mañana a la que vuelan sin cola le toca mañana a seguir le toca mañana dale trata de volar a los matros de trata de volar lo para que se desenrede el hilo y a tu no yo tiene la que me llevamos mi gente mire a tu no yo no tiene un hoyo y de todo de pendones está bien y toque de pendones pero esta bélica no la llevamos ustedes saben suscribanse activa la campanita de notificaciones en su like compartan los vídeos activo todo el tiempo con uno estaremos haciendo un sorteo de 100 dólares mi gente mañana le estaremos dando requisitos porque mi gente estamos aquí en un nuevo vídeo vamos a volar el salmato de que lo remodelamos ustedes saben lo remodelamos es uno de los de ayer pero lo pusimos un poquito mejor miren ese también ahí también lo remodelamos mi gente tenemos la letra transparente nítida bien grande está nítido ahí para volarlo para arriba el fleje aquí volando el armatrote uno de los que estamos volando ay hoy miren agarra ahí reyfer miren uno allí mi gente miren un armatrote allí ese es uno también miren unas ruletas nos están volando allá mira ve que se va de lado rifón no mi gente suscríbanse activa la campanita de notificaciones dejen su like compartan los vídeos en sus redes sociales cuando el fleje para cada terrique li lo fleje dice rifón las pamparitas aquí que tenemos el mini armatrote también heavy tengo la chancleta arriba ustedes saben para que no se muevele activo se quedó a agajar ahí en la mano ¿tú crees que tú lo vuelas ahí? corre está pureciendo está nubladísimo mi gente la está volando es uno de los mini armatrote mi gente tranquilo ahí compartan este vídeo volando dos mini armatrote remodelado remodelado allá hay otro mini míralo allá ese otro no atrote también mini mira como sube mi madre es para arriba que va a fleje es para arriba que va a fleje estos son los frenillos como que suena como que tiene aleta ahora no tiene risito ahora le pusimos aleta por eso que suena durísimo deja que la ríe espérate deja que la ríe a esta para que la amarre después te ayude fleje arriándole allá atrás en la otra para allá déjame ver fleje déjame ver para que la gente vea yo tengo uno aquí en el matrote ahí mi gente mirenlo ahí ya fleje vamos a volar el otro fleje la voy a amarrar ahora para poder volar el otro fleje por amarrarla aquí ven aquí atrás porque tú la vas a echar de ahí se va a agarrar amarrarla aquí donde ponemos la chichica que nos llevamos esa es una esa está toda barata gente esa la tenemos ahí ya ustedes saben tenemos la funda aquí que compramos ya ustedes saben yo tengo la otra chancleta para que no se vuele la amarró el fleje ya mirenla ahí la amarró el fleje ahí en la varilla vamos a poner la cola al otro ahora vamos desenredándolo la cola la cola